¿Cómo lo hemos hecho? A través de un manejo adecuado de los recursos con racionalidad y proporcionalidad y con una utilización de instrumentos de planeación que nos permiten desde un plan municipal de desarrollo armonizado al plan nacional, al plan municipal de desarrollo y vinculado a un sistema de gestión de calidad hacia los resultados que hoy estamos teniendo. Básicamente es una gran dispersión de acciones que comprenden desde el área de la salud, los servicios públicos, el agua, alcantarillado, plantas de tratamiento, educación, cultura principalmente. Y esto nos permite crecer y avanzar a grandes pasos como un municipio y un gobierno municipal que está respondiendo a las expectativas de la población. Gracias por su atención y gracias por la confianza del licenciado, de movilidad y licenciado Héctor Arras en su persona para reconocer estas tareas. En cuanto a los trabajos realizados en la dirección jurídica municipal, hemos tenido a bien a brindar asesoría personalizada y directa a todos los ciudadanos que se acercan a nuestras oficinas. Con ello hemos brindado alrededor de 300 asesorías jurídicas por parte de los abogados que se encuentran en ella, como también la área de juzgados municipales, que le hemos dado un giro de 180 grados a lo que normalmente se conocía antes a un juez. Hoy, a través de medios alternos de la mediación y la conciliación, se están llegando buenos términos con ciudadanos que tienen algún conflicto vecinal. En cuanto a su servidor, como síndico municipal, he tenido presentar a lo largo de este año, un año de gobierno, 20 iniciativas, en las cuales he dictaminado 30, tanto de iniciativas de otros compañeros como de su servidor, entre ellos, 24 nuevos reglamentos que en unión con mis demás compañeros regidores, hemos sesionado de manera puntual. La dirección jurídica ha elaborado 54 convenios, otros 40 aproximadamente contratos. Se dan seguimiento a cinco quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las cuales cuatro están concluidas, donde ha sido a favor del municipio. Muchas gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas de Zapotlanera. Aprovecho la ocasión para saludarlos. Mi nombre es Ricardo Sánchez Lara. Tengo el honor de desempeñar el puesto de Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental. Nos toca las labores de suministrar todos los bienes, materiales y los servicios, así como una parte no menos importante como es la de suministro de los recursos humanos. También hemos elaborado procedimientos como el que les puedo señalar de contratación y selección de personal, procedimientos de adquisiciones y arrendamientos, y así mismo procedimientos de alta, baja y movimientos de inventario de bienes muebles, entre otros. Muchas gracias. 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 Gracias.